Hola amigos que tal, espero se encuentren muy bien, pues el día de hoy estamos acá nuevamente con otro video pues ya casi terminando de picar lo que es la verdura, pues aquí está Mariana picando lo que es el ejote ya que pues se va a hacer una ensalada y por acá está Susi Ayano, Oti y también los de Perla y... Alex, Alex Mendoza Alex Mendoza Eso Por favor, gracias Entre todos sí, terminamos más luego Ya volvimos otra vez Se desaparecieron un rato y volvieron Así pegó el sol Ah sí, está pegando el sol ¿Me han corrido la mesa para allá? Ajá ¿Y Mariana qué es lo que está haciendo? No, pues picando aquí lo que hace el ejote No sé si se ve, ¿verdad? Ajá Vamos a correr esto Yo aquí es para la ensalada, ¿verdad? Sí, para la ensalada Así Yo voy a darle a la espalda Yo voy a darle a la espalda Mejor así a lo largo Eso es lo que está que de ahí para allá No, eso no Ya, pasarle agua Va Nuevamente Vaya Susi Le está poniendo pilas, ¿verdad? Que no se peguen Vaya Susi Va Ahí ahorita la vamos a ir a enfocar Susi No tenga pena Lo que nosotros tendremos de picar acá es la zanahoria Esto es la zanahoria Esto es el esfuerzo Ajá Porque hay mucho que hacer, ¿verdad? Va Distante Sí Sí Esto de cocinar, sí Quieres ganas Sí, pues esto Bien Nos va a salir la comida Vamos a comer Exactamente Bueno, entonces Así es como Yamil sigue por acá Dándole, miren A la zanahoria Cabalos Viene a encontrar aquí Miren, cabalitos Ustedes sí que No pueden estar separados No, yo le dije que me viniera a acompañar aquí A lavar las papas Para ir a echar la verdadera Ajá Para que se cocieran Sí Cierto, Alex Ah, sí Ah, ahí está No, está bien, muchacho Está bien Hay que Hay que apoyar siempre O sea, que no Uno es Uno de hombre Pues tiene que ayudar A la A la mujer también En cualquier cosa Ajá Así es Permiso Eso lo va a la hora Pase Bueno, vamos a ir a echar la papa Cacharon juntos Una de sus vueltas Porque yo La verdad que Cuando yo me fui a meter con la Katy Las patas Yo ya no los vi Se desaparecieron La verdad cuando vi Pum Chica Hasta allá Venía a lo lejos Sí, pues Sí, pues Le fui a dar una vuelta Para que conociera Porque yo ya he sido a esa playa Y pues Fuimos a dar una vuelta Y los dos A ver hasta dónde llega el mar Ya que vi que ustedes estaban ahí en el mar Nosotros fuimos a dar una vuelta Y pues todo normal Está bien, fe No, esa era mi duda O sea, no mi duda Sino que los editores Que se miran bien lindos juntos Los dos ¿O qué opinas, Alex? ¿Te gusta andar con la Susi? Ah, sí Ah Y con todo Eso Me llega, me llega Está bien Estás un poco chiveado, ¿verdad? Sí, un poco Ahí está No, pues si se entiende Porque él no ha venido Ni de ningún canal Como él dijo anteriormente Que él pues no había trabajado en esto Pues Se le entiende ahí Ok, está bien Entonces No, nomás era Esa es mi duda Nada más, ¿verdad? Ajá, pero Siga ahí con lo que Está haciendo, ¿verdad? Sí, así es Ok, entonces Ahí viene Oti También, mire ¿Qué opinas de eso, Oti? ¿De qué? De que Lo que pasa es que Estaba viendo los comentarios De que estaban diciendo Porque otros andaban solitos Y se fueron a dar hasta una vuelta Hasta allá Ah, pues no sé La verdad que a veces Uno necesita Platichar como Hay cosas que no a todos Les ponemos confianza Es como ya le he dicho Hay una persona De que uno dice Le voy a poner un poquito De confianza Pero a veces No es bueno Porque nos decepcionan Pero igual Lo debemos de hablar ¿Verdad? Yo estaba con todos Ahí va Bañándonos Cuando de repente Yo vi que ella estaba ahí De repente yo vi que agarríos Y los vi que iban caminando Vi que iban caminando Antes de dar una vuelta Ahí va Pero ahí sí No sé yo Sí, pero dicen los escritores De que se miran Bien bonitos Los dos así Bien juntos Sí Ajá ¿Qué opinas? La verdad es que más alta Que es Permiso Ah, bueno Vaya, muchachos Está bien Lo bueno es que tienen Una bonita amistad ¿Verdad? Sí, la verdad Todo bien Que se lleven bien Y que se entiendan Pues los dos Es lo importante ¿Verdad? Sí, así Y que se respeten También ¿Verdad? Exacto Bueno, entonces Yo voy a seguir Con mi trabajo Por acá ¿Verdad? Con permiso Voy a seguir Acá con las Con las chicas Volví otra vez ¿De dónde? Yo no me desaparezco No se desaparece No Ahí está Bueno, entonces Yo voy a seguir Por acá Continuando con el video Ya se terminó De condimentar Lo que es el pollo Puchica Me llega Mira esta Es pilas Eso es para esto Sí A modo de dividirlo Y mientras Ahí viene Doña Ceci También trae otro Guacalito ahí Gracias Doña Ceci Gracias Es que como no se puede echar Porque son cosas que estuvo muy duras Volví aquí con las amistades Con las amistades Digo, sí Es que ya no Ya no grabé que estaban echando Las papas Sí, aquí estamos echando Las papas Verdad Aquí Seguimos Aquí me está ayudando Alex también Exacto Sí ¿Y usted cómo está? ¿Qué piensa usted también de los comentarios? Ah, permiso No, yo pienso Para mí Está bien Lo de ustedes Pero, o sea Pucha, como si tuviera una relación Dicía yo No, desde su amistad De ustedes O a que se Que se llevan bien Y todo Pero ya se conocía anteriormente ¿No? Sí Sí Ah, por eso que tienen una amistad Tener una amistad Es bien, bien bonito ¿Verdad? Sí, porque uno se va conociendo Va platicando Y Digamos, a la orilla de la playa Ustedes se fueron a Puchica Calidad Ah, sí Sí, sí Está bien, muchachos Estamos patofos Y hay que disfrutar la vida A lo máximo Exacto Así es Porque luego uno se arrepiente ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Ajá Así es Suseni, así es Así que Ahí pueden ustedes Disfrutar de la vida siempre ¿Verdad? Ahí es que a ustedes No le echen importancia Lo que diga la gente Porque a veces la gente Solo porque están platicando Algo así Ya piensan que son algo ¿No les ha pasado así a ustedes? Igual yo vi también Unos comentarios del video Donde decían Ay, qué pica era Suseli Y ahora la conocí Sí Pero no, normal Ya todo ello Ahí, ¿verdad? Como Él me dijo que no había conocido Pues yo le fui a dar una vuelta Y todo normal Como a mí No, ¿verdad? Pues ahí vamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Vaya Alex Bueno, entonces Mis amigos ya Ahí Suseli Pues está aclarando ¿Verdad? Lo que hice en los comentarios Pues siempre Gracias por Sus comentarios Que dejan también Por todo comentario Pues es bienvenido Bueno Así es Dios Gracias por comentar Igual ¿Verdad? Bueno ¿Ya agregó la papa entonces? Sí Ahí está Entonces vamos a seguir nosotros Por acá continuando Hola Colocho ¿Cómo estás? Bien, hola ¿Todo bien? Sí Ah, paseando Ay, Dios ¿Cada vez te miro más grande vos? Sí ¿En serio? Claro Quiero echar un baño Y aceite Medio Ahí está Bueno Entonces Ya Se va a empezar Se va a empezar A freír lo que es El pollo De una vez Miren Que chile eso Bailando No hay nada Lo bueno que es atrás Es grande ¿Qué? ¿Cómo cuánto va a caber? No sé 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 Yo creo que cabe Con unos 10 Digo yo Más ¿Cómo cuánto tantea usted? 15 A quien se va Gracias por la información ¿El cumpleañero? Ahí está Cumpleañero ¿Está listo o no? Ahorita vamos a comer Vamos a ver ¿Ya habían almorzado ustedes? No No Venimos de trabajar Ay, Dios Miren Pero ahorita Miren Vamos a echar Un buen almuerzo Sí Sí Almuerzo Y va a quedar Para la cena De una vez Con el almuerzo Y cena De una vez Ah, sí Y nosotros Nosotros no vamos a almorzar ¿No ves? Tampoco Nosotros aguantamos Que a veces no hay tiempo Para comer usted Sí, es cierto Cuando esperamos La respuesta Sí A veces Yo pongo la cerveza A veces A veces A veces A veces A veces Es hora de almorzar Exacto Así es Entonces Así es Cuando Se está Friendo Ya el pollo Miren Qué rico Se mira Todo esto Ya va queriendo ¿Ve? Bueno Entonces Amigos Nosotros Así nos vamos A despedir De este video Por acá Y nos vamos A ver En una próxima Adiós